Aunque ha recibido muchos golpes en la vida, ninguno ha sido tan fuerte para tumbarla. Ella es Manny, una mujer que pasó de vivir en la calle a estudiar una maestría becada por su universidad. Esta mujer que tengo al frente me impactó desde el día que la conocí. Seguro ella no lo sabe porque realmente tuvimos muy poco tiempo para compartir, pero a veces hay personas con quienes no es necesario verte todos los días para darte cuenta que tienen un potencial y que hay un fuego dentro de ellos. Así conocí a Manny, pero no seré yo quien la presente, sino que me encantaría que nos contaras quién eres. Hola, buenos días, pues muchísimas gracias. Bueno, yo soy Marisol Mayorga Romero, tengo 23 años, pero todo el mundo me conocí como Manny. Esta presentación sí es bien importante porque la gente suele confundirme mucho como Manny, Manny, Manny de sal, Manny con sal, Manny no sé qué, Manny de comer. Sí, pero no. Manny como el mamut de la era de hielo y pues precisamente este apodo, pseudo apodo, nace desde mi papá, veíamos mucho de pequeña la era de hielo. Y por el temperamento que tenía este mamut ahí en la película, yo tenía un temperamento parecido un poco mal geniado. Ya no. Me empezaba a molestar con el Manny. No, no, realmente, tal vez de pronto lo confundí un poco con el carácter, pero no, mal geniado, no suelo ser de pronto. Sí, tengo un carácter un poquito a veces fuerte, pero sí. Sí me di cuenta de tu carácter desde el día que nos conocimos, y es que tuve la oportunidad de saber de tu vida un poquito, lo demás nos los contarás aquí en el podcast, en una fundación, y quiero como contextualizar un poco a las personas, y es que es una fundación del ICBF, y debo ser súper sincera. Cuando a mí me invitaron a ir a esa fundación y me mencionaron ICBF, yo pensé que se trataba de niñas chiquiticas. O sea, esa fue como de una la percepción que tuve. No, camina, acompáñame. Fuimos a un grupo de personas de diferentes empresas a compartir con ustedes un rato, y me dijeron, no, ¿quieres ir a conocer a las muchachas? No sé qué, las niñas a compartir, a pasar una tarde, y yo súper chévere. Pero yo decía, son unas niñas, deben ser unas bebés. Y resulta que entró a esta fundación, además me recibieron con tanto amor, y era un grupo de más de 25 niñas, ya nos contarán mejor. Y no eran niñas, sino eran unas viejotas hechas y derechas, profesionales, y yo decía, ay, ¿cómo así? Yo, no sé las demás personas, relacionaba este término del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con, sí, la primera infancia, pero cuando estas mujeres sotas dije, no, 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 yo estoy desinformada de qué me perdí, qué hacen acá, y me encantaría que nos contaras un poco de eso. Bueno, sí, la mayoría de personas de afuera, como le decimos, conocen el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como para la protección de los derechos de los niños, de los pequeños. Se conoce mucho también para, pues, el restablecimiento también de derechos, y se conoce mucho por el tema de adopciones, ¿no? Pasa algo en ICBF, y este tema no es tan tocado, no es tan hablado, precisamente es cuando o las adopciones no son, digamos, como positivas, no salen del todo bien, o cuando no hay este reintegro con las familias, no hay este restablecimiento de derechos con los niños, pues, con la familia tampoco, y que entran niños también que precisamente no tienen ninguna red de apoyo familiar de ninguno de los dos lados, ni de papá, ni de la mamá, o niños que llegaron ahí, y no sabemos ni siquiera ningún tipo de procedencia. Anteriormente, el ICBF, pues, apoyaba hasta cierto punto, como hasta la edad de los 18 años, pero incluso así como en la edad de los 18 años se empezaron a mostrar muchos chicos que empezaron a tener muchísimas, pues, mucho potencial académico, ¿cierto? Como querer esta parte de superación, porque, pues, también entendemos el ICBF un poco como, pues, las historias trágicas que, pues, tienen los chicos desde su pasado y demás, ¿no? Y empieza un proyecto muy bonito que se llama Proyecto Sueños, es hasta donde lo conozco, que es un nombre que realmente se me hace muy adecuado, y es donde apoyan a los chicos del ICBF que están declarados en adoptabilidad. Entonces, en este momento estoy declarada en adoptabilidad. No quiere decir que me puedan adoptar, ¿no? O sea, por si alguien la quiere adoptar, no. Por si me quieren adoptar, pues, no. Ya no, no me les voy. Pero, básicamente, desde... Con ese proyecto de Proyecto Sueños buscamos muchísimo también... Pues, busca, pues, también el ICBF que los chicos también salgan adelante, ¿cierto? O sea, en esa red de apoyo también. Porque, incluso así, uno a los 18 años, uno está, pues, solo en el mundo. Precisamente como uno vive tanto tiempo en fundaciones, como está, pues, lejos de lo que es el contacto de afuera, porque como no tiene una red de apoyo, pues, uno no puede tener comunicación como con cualquier persona. Y, pues, dependiendo también de los casos que tengan los chicos, las chicas, también hay, pues, un tipo de restricción de la comunicación. Depende también de, pues, con la familia, ¿no? Ya con la mayoría de edad, algunos chicos que dicen, deciden como, no, yo quiero volver a hablar con mi familia y quiero volver a buscarlos. Y eso es un proceso que a veces los chicos los hacen solitos. O por lo menos ya el ICBF, pues, digamos, como que te respalda. Pero la idea con Proyecto Sueños es que no tengas ninguna red de apoyo, ¿cierto? Y, pues, que el ICBF te da la posibilidad de que puedas estudiar en cualquier universidad privada. ¡Guau! ¡Exacto! Esto me impactó, o sea, yo... Claro, claro, sí. Puedes estudiar cualquier carrera en la universidad. Y, pues, si nos enfatizan mucho como estudiar en una carrera, en una universidad privada, teniendo en cuenta que, ya como ustedes son del gobierno, ¿cierto? Pues, no podemos entrar en instituciones públicas, como, pues, universidades públicas. Entonces, sí nos enfatizan mucho el tema de universidades privadas. Como todo proceso, hay unos que caen, hay otros que dan buenos frutos, se están viendo como chicos con doble titulación. Y hasta ahorita estamos viendo, y que, pues, agradezco mucho yo también ser parte de eso, chicos con posgrados, con maestrías. Entonces, pues, básicamente, si uno llegase a salir del sistema, que entiendo que legalmente, ¿no? Los papás, de pronto, tienen alguna responsabilidad de cuidado con los chicos como hasta los 25 años, no sé qué. Eso, básicamente, así se debe con nosotros. Entonces, como que nos reguarda hasta que terminemos como toda la carrera completa, la especialización y demás. Como todo es muy bueno, como nos ayudan tanto, como, sí, nos pagan la carrera, qué chévere, no sé qué. Uno tiene que cumplir, obviamente, algunos requisitos, ¿no? Claro, eso no es gratuito. Eso no es así como hay. Temas de, pues, de convivencia, porque uno siempre está alrededor de muchas personas. Temas de convivencia, temas también, pues, de promedios con la universidad. Obviamente, si uno pierde algún tipo de materia, tienes que pagarla, tienes que trabajar. Y, básicamente, lo que hace ICBF ya con nosotros, no es buscarnos ya familia, porque hasta algún punto nos, digamos, como que nos priorizan mucho el tema de buscar una familia. De la familia es importante, de que te apadrinen, de buscar mentores, de buscar padrinos, ¿cierto? Pues, gente externa que quiera, como, compartir contigo. Pero ya llega un punto en donde dicen, bueno, vale, tú ya viniste acá, ya has pasado como por tremendo proceso, ya empiezas a hacer tú solita, solito, tu proyecto de vida. Y al hacer tu proyecto de vida, también puedes romper cadenas desde familia, desde, si se más, por lo menos en mi caso, yo estoy muy orgullosa, no sé, desde mi proceso, y es que soy la primera de mi familia que sé y tengo conocimiento, que se gradúa primero del bachillerato, ahora, pues, de ahora de un pregrado, y, pues, si Dios permite, también, desde un posgrado también. Entonces, también son pequeños frutos que uno solito como que también va trabajando. Empecemos por decir que no son pequeños. Bueno, sí, son grandes frutos. Son grandes frutos, claro. Son personas que finalmente lo terminan haciendo con grandes cosas, con grandes frutos, y, pues, que hay chicos muy tesos en la universidad, lo que yo te decía anteriormente. Chicos con doble titulación, ahorita, pues, todo alardeándome, pero me vencaron también de la universidad, ahorita de la maestría. ¿Te vencaron? Me vencaron. Entonces, sí, también estamos ahí como muy emocionados con ese proceso, porque también empieza a ser como uno de los primeros casos en el ICBF, y son casos exitosos. O sea, una teza completa. ¿Qué estudiaste? ¿Qué estás estudiando en este momento también? Bueno, mi carrera profesional, yo soy maestro en arte dramático en la Universidad del Bosque, y, pues, actualmente estoy en primer semestre, ya terminando, en la maestría en creación audiovisual de la Universidad Javeriana. Guau, espectacular. Ahí vamos, por ese lado, por ese camino. Hay demasiada tela para cortar, y has pasado por una cantidad de temas que estoy tratando de retener para, sí, como para hablar de eso, porque me interesa, me gusta mucho. Cuando yo fui a la fundación, habían solo niñas. En este caso, ¿cuál es la razón para que sean solo mujeres? Bueno, considero que eso es específicamente interno con la casa o, pues, directamente con ICBF. Hay una casa, sé que hay una casa también, que es universitaria de solo chicos, ¿cierto? Entonces, supongo que dividen estos procesos como por cuidados, porque, pues, la convivencia entre los hombres y con hombres es mucho mejor. Se entiende que, pues, a veces tener convivencias entre hombres y mujeres puede ser, a veces, un poquito como complejo. Claro. O se puede terciversar en otras cosas. Ajá. Pero... Pues, no sé, eso sería ya decisiones internas. Pero convivencias es duro. Sí. Tanto ya juntas. Sí, sí, sí. Aquí no nos podemos poner diplomáticos, porque sí, yo amo a las mujeres y todo, soy pro-mujer, pero es jodido. ¿Cómo has podido manejar esto? Bueno, pues, básicamente, a mí me gusta mucho este ambiente de convivir con mujeres. Digamos que yo no... Pues, ya verás, desde mi aspecto físico, incluso también desde lo que pienso, incluso desde mi orientación también, no me inclinó mucho como tanto en lo, no sé, hormonal, no sé si decirlo. Ajá. Sí. Pero para mí no se me hace difícil tener una convivencia con tantas personas. A mí me gusta mucho compartir, incluso con personas, digamos que mis espacios favoritos son con muchas personas, y son muy pocos los momentos en los que de pronto me veo compartiendo sola, o no sé, de pronto también porque estaba muy acostumbrada a estar con un núcleo de personas muy grandes. Y, pues, la convivencia con las chicas, claro, pues, uno ya viene entrenado desde centros de emergencias, de fundaciones, desde incluso del mismo colegio. Claro. ¿Cierto? La diferencia con el colegio es que tú ya vas a tu casa, tienes tu lugar y es tu espacio, pero acá, cuando tú terminabas el colegio, vas a tu espacio, pero tu espacio sigue siendo como las 100 chicas, las 50 chicas. Entonces, digamos que esa convivencia entre mujeres no me ha afectado. Incluso estuve también en una casa en aldeas infantiles y vivía también entre chicos y chicas. Entonces eran 11 chicos y éramos tres mujeres. Entonces también, incluso la convivencia con los muchachos a mí me encantó, me fascinó, obviamente más relajada, más tranquila, más, ah, no importa, todo bien y bien. Entonces como que no he tenido ese problema de si es solo mujeres, si es solo hombres, como que me puedo acoplar muy bien en esos espacios, así como públicos o con muchas personas. Has mencionado mucho como las etapas y los procesos que has vivido. De hecho, has dicho o no cuando estuve en tal lugar o en tal otro. Me gustaría que nos devolviéramos un poquito de tu vida y mostraras, o más bien, y contaras por qué llegaste ahí. Bueno, es una historia muy famosa. ¿Ah, sí? Es una historia muy famosa. ¿Por qué es famosa? Básicamente yo entro al, al, pues al sistema por robarme una empanada. Básicamente es así. Me gustaría que aclararas qué es el sistema. Lo categorizo como el ICBF. Ok. Porque el sistema, como ICBF, pues tiene muchísimas cosas, muchas extensiones. Ok. Y, normalmente el proceso del ICBF para que tú escales y escalas, pues el ICBF, como tal el ICBF, siento que es esa parte administrativa en donde pues estudian los casos de todos los chicos. Pero este ICBF tiene como tipo mapa conceptual varias cositas. Entonces, al tú ingresar, normalmente, para los chicos mayores de tres, cuatro años, ingresamos a un centro de emergencia. Ok. Entonces es un centro de emergencia en donde es donde automáticamente cogen a este chico o a esta chica y la meten en esta, en este centro de emergencia, es que es así, y de una vez lo registran y que miran realmente porque está entrando realmente el sistema. Y cuando se tiene alguna claridad entre los dos, tres meses, ya pasaría al centro zonal. Entonces, el centro zonal es en donde está un equipo psicosocial que está la defensora de familia, que es básicamente la persona, es un abogado especializado en derecho de familia y básicamente es la persona que empieza a tener tu patria potestad. Ok. Entonces, la defensora es la que empieza a otorgar permisos y pues uno está bajo el cuidado y bajo la responsabilidad y decisiones que tiene el defensor o la defensora de familia. Ok. Pero me gustaría devolverme al caso tuyo. Hablaste de una empanada, empecemos por ahí. Por la empanada. Bueno, todo empezó, yo... ¿Iba caminando? No. Bueno, es que mi historia es como tiene muchos caminos, muchas ramas, pero recuerdo estar muy pequeña cuando te comentaba como no, había con mis papás, no sé qué, pues me pusieron en este apodo de Manny, pero pasó un suceso muy doloroso por el tema de las Fuerzas Armadas. Esta, pues esta, esta cosa pues me quitó a mi familia y pues fue mi tía por parte de ellos que empezó a vivir conmigo. ¿Dónde vivías? Yo vivía en Llano, Puerto Rico, Meta. Ok. Estaba por allá. ¿Y qué edad tenías cuando pasó eso? Tengo muchas cosas muy nubladas de ese momento, tenía más o menos como seis años, cinco años, recuerdo, son como memorias así muy nubladas. Entrarme a tu casa. Lo que recuerdo muy bien es que estaba mi papá, estaba mi mamá, pero en algún punto mi papá desapareció así como de la nada. O sea, y sabía que mi mamá estaba muy furiosa con él, yo no entendía muchas cosas, era, mi mamá siempre me decía eso son problemas de adultos, pero hasta donde yo entendía era que mi papá nos había dejado y pues había ido y no sé qué, pero después pues con el pasar de los tiempos, pues no sé, como un año yo creo que pasó, encontraron a mi papá y pues él estaba, pues lo habían matado, era lo que había entendido, mi mamá cayó en una depresión terrible y es cuando viene a vivir con nosotros mi tía. Y mi tía se empieza a hacer cargo entre mi mamá y conmigo y después desaparece también mi mamá. Entonces, a lo que yo entiendo con eso y lo que me explicaba en algún momento mi tía era que era un tema más que todo de envidia porque ellos tenían plata. ¿Ellos quiénes? Mis papás, mis papás. Tenían plata y estaban como acomodados bien económicamente, todo bien por ese lado. Pasando el tiempo, pues mi tía, mi mamá desaparece también y... ¿No se despide? ¿No te dice nada? Lo que pasa es que lo que te digo, son como cosas muy memorias así como muy nubladas que tengo incluso pues ahorita al pasar de los años también incluso se me van olvidando. ¿Y eras hija única? Era hija única, exacto. Pero recuerdo sí una noche muy específica que yo estaba durmiendo y estaba mi tía conmigo y lo que yo recuerdo es que ella me tomó del brazo y me dijo nos vamos ya y recuerdo que salimos por la parte de atrás de la finca, eso era una vereda y salimos corriendo, corriendo, corriendo y lo que recuerdo es que llegamos a una avenida y un carro que decía Bogotá y en este carro que decía Bogotá pues entramos, había muchos niños llorando, mamás llorando, había un montón de gente llorando, no sé qué y me vine con ella y pues como que el despedirme de mi mamá eso no, como que no pasó y ya tiempo después llegamos a Bogotá, sé que llegamos a Bogotá y no recuerdo dónde, no recuerdo cómo, solamente sé que mi tía empezó a cuidarme y ella empezó a trabajar como pues trabajadora sexual, de eso básicamente pues me mantenía, podíamos comer con eso y muy, pues era muy seguido que la visitaba siempre una persona, era un hombre que siempre le proponía a ella, incluso yo lo escuchaba, él incluso me daba dulces y toda la cosa porque no sé dónde era pero era una residencia, no era como muy lujosa obviamente tampoco, pues a veces yo iba allá y había como un montón de niños y pues imagino que también eran los hijos de estas trabajadoras sexuales y nosotros nos la pasábamos ahí y llegaban pues estas personas, tomaban el servicio, ¿cierto? y específicamente había un hombre que me hablaba y me decía mucho que pues quería como una hija que no sé qué y empezó a pues a enamorar a mi tía y así fue como de la nada, no sé cómo, como otra página, otra foto, terminamos viviendo con este señor. Ven acá, te hablas de que ella era trabajadora sexual, ¿en qué momento fuiste consciente de eso? ¿Ella te lo decía abiertamente? Pues era evidente, visualmente era muy evidente. ¿Y era que en la casa donde tú vivías hacías los servicios como le llamas? Sí, sí, pero no era como una casa de un piso sino era como un lugar tipo, no sé, como conjunto, una casa grande, sé que era una casa grande y había como habitaciones y en esas habitaciones pues no estaban tan cerradas como con puertas y eso, sino era como con ventanas, obviamente el tema auditivo también, la vestimenta también que utilizaban pues estas señoras, era muy evidente, era muy evidente que pues era pues de esto, visualmente también era muy, pues muy revelador también, ¿no? Y tú vivías ahí y las otras trabajadoras sexuales tenían hijos ahí, sí, sí, como que era como un tema ahí de cambuche, yo no sé, vivíamos ahí y yo me lo pasaba con los muchachos pero hasta ahí todo bien, todo normal, para mí era pues normal y digamos que este tipo de cambios como mi papá, mi mamá, lo que te digo, no era como tan consciente de extrañar ni ponerme a llorar por mi papá ni mamá, o sea, nada de eso, fue como todo muy rápido y fue pues demasiado, pues chocaba mucho que no, pues yo solamente decía bueno, yo me dejo llevar a ver qué pasa. Claro, y te fuiste a vivir con tu tía y este señor. Sí, no, y después ya viviendo con ellos ya empezamos, pues empezaron los problemas, el señor tomaba muchísimo y aún así viviendo mi tía con este señor, sí, mi tía con este señor, pues él seguía visitando estos lugares, lo que entendía eran estas peleas grandísimas, ahora sí pues violencia intrafamiliar terrible, le pegaba a ella y pues ella se desquitaba muy feo conmigo, me pegaba horrible, entonces, sí tengo muchas anécdotas que recuerdo mucho, así muy a flor de piel, en los momentos en donde ella pues me castigaba muy feo. ¿Qué te hacía? No sé, yo le tenía mucho miedo a ella, pues ella como tal era muy fuerte, era muy estricta, pero adicionalmente a eso pues la manera de educar de ella era muy del golpe, de que me estaba regañando y me tiraba las cosas de una vez, en muchas ocasiones pues me pegó con palos, con estos ganchos que antes eran como estos ganchos de alambre, entonces se encarnizaba horrible y como que yo no sé que se le metía al demonio en algún momento y me pegaba y se encarnizaba y ya se ponía encima y era pegarme como en la cabeza y eso, entonces como que yo le empecé a tener muchísimo miedo a ella, pero aparte del miedo era también como mucho respeto, o sea ella era no me levanté la voz, ah bueno y ya pues después me metió a estudiar en un colegio y pues tenía que ser obviamente la mejor en el colegio y mejor dicho y pues como siempre he sido tan social y entonces allá con los niños no sé qué, en el colegio yo era muy compinchera, me iba muy bien académicamente, pero pues tampoco era que tuviera la disciplina de la vida sino era muy compinchera, pero ya cuando eran cosas más serias y ya me ponía juiciosa no sé qué, que el dictado se hice más y me iba muy bien, pero sí tenía muchos amigos y me la pasaba mucho con los niños, entonces también ahí yo no sé en qué momento también empezó mi comportamiento a ser un poco masculino, pero no lo entendía, no sabía de dónde, obviamente en ese momento yo no sabía qué era ser de la comunidad LGBTI, PQRX, o sea nada de eso, ¿cierto? Pero o sea te rodeabas más de niños que de niñas y pues con los niños perre para abajo y los niños pues se les parecía normal y yo terminaba jugando con ellos y era un gamín también igual con ellos, ¿no? Castigos como tengo uno mucho en la memoria que incluso se me hace muy chistoso pero pues es cruel, pero recuerdo ella me compraba pues los útiles del colegio y pues me echaba mucho en cara que pues yo no era la hija de ella entonces obviamente que tenía que ser responsable que tenía que no sé qué y yo no, sí, sí, sí señora tengo que portarme bien y recuerdo que dentro de los útiles escolares ella me compró un colboncito, era un colbon muy chiquitico y teníamos que hacer una tarea y recuerdo mucho que me dijo ella que le pasara con mi maleta que me quería pues ayudar con una tarea del colegio y era pegar como específicamente unas palabras de la A y entonces palabras con la A y cosas con la A y cosas así entonces ella me preguntó que dónde estaba el colbón entonces yo busqué la maleta y dónde está el colbón entonces la tensión se generó dónde está el colbón entonces el grito yo a usted le doy las cosas siempre las botas siempre no sé qué su recocha su compinchería con los demás y yo no, no y yo a ella le decía mamá y al esposo de ella le decía papá o sea como que automáticamente ella me decía mucho como que le dijera así que en el colegio también tenía que ser así para que nos evitáramos como también las preguntas de las demás personas y que lo que ya pasó pasó y se queda enterrado yo bueno sí mami todo bien y era mi mamá entonces el colbón no aparecía yo lo empezaba a buscar y no sé qué y era tanto el miedo que recuerdo mucho que yo empecé a buscar el colbón como en mi habitación y rezaba al Padre Nuestro entonces era Padre Nuestro que estás en el cielo santificado precisamente porque necesitaba el colbón entonces ella tenía mucho pues una maña y es que decía mucho Marisol a la una entonces el nombre Marisol aparte que ese nombre es de tías horribles yo no sé qué le pasó a mi familia Marisol a la una y yo pues eso esa ansiedad que me generaba Marisol a las dos y ella en la parte en uno de los marcos de la entrada de una de las habitaciones tenía un rejo y ese rejo era un rejo de venado entonces ella me decía mucho como usted está buscando que yo le haga hablar con su amiguito dónde está el colbón y yo pues asustadísima casi como desmayándome buscando el colbón que dónde estaba que debajo de la cama en los muebles y demás la verdad no lo encontré entonces ella llegó y obviamente pues me pegó durísimo que ella me daba siempre las cosas y que yo lo malgastaba todo no es que me pegó muy duro y yo no sé ese día si sentí que me dio más duro que todos los días porque lo que yo hacía mucho era tensionar tanto como el cuerpo que en algún momento como que ya no me dolía entonces cuando ella se daba cuenta que yo ya no lloraba pues sentía que le daba como muchísimo más mal genio entonces en algún momento me alcanzó a pegar en la cabeza y me dejó ahí acurrucada y me pegaba pero durísimo pero yo no pensaba como me está maltratando sino yo seguía pensando dónde está el colbón o sea seguía pensando de verdad dónde está el colbón te sentías culpable mal porque pues perderle algo a ella levantarle la voz en eso yo ya tenía más o menos creo que siete años y medio más o menos yo creo y lo que te digo son como imágenes recuerdo que yo estaba en posición fetal y estaba en el piso y ella estaba encima medio me estaba pegando y palmadas y no sé qué y yo recuerdo que el esposo de ella entró a la habitación y él trabajaba antes de albañil él tiene pues no tiene una mano entonces pues le decían el mocho pero la fuerza tan impresionante que tenía ese tipo era y lo que recuerdo es que él llegó y pues la cogió a ella del cabello y la jaló y entonces le dijo oiga la va a matar así pero bravísimo entonces yo me quedé ahí y pues me quedé viéndolo como él a veces me miraba como pobrecita pero él no o sea él nunca él muy pocas veces me pegó pero cuando me pegaba era de verdad porque yo ya también era muy cansona pues pero pero él era él a veces me intentaba como defender más entonces la jaló obviamente a ella ellos dos empezaron a discutir que no sé qué entonces ella le contó que pues yo no encontraba el colbón que siempre me compraba las cosas y que yo nunca las cuidaba que era una desagradecida que no sé qué y el tipo le dijo usted la vez pasada no estaba pegando unos recibos por allá y no lo dejó por allá metido en un cajón que porque se lo sacó de la maleta que porque iba a pegar unos recibos y yo estaba allá toda y escuché y pues volteé a mirar y entonces ella se levantó fue efectivamente allá y llegó y sacó el colbón y yo cuando había el colbón y yo Dios mío yo no sabía si llorar obviamente la miré con rabia pero pero vaya y mírela usted con rabia a ver y es una mujer llanera entonces las mujeres llaneras tienen carácter entonces lo que me acuerdo mucho que ella me dijo fue como igual ahí tiene por si acaso por si alguna pela más adelante ahí ya la tiene ella tiene una pela más adelantada y yo entonces esa noche fue fea porque yo me quedé ahí y pues me dormí y ya cuando pues recuerdo que yo me desperté ya eran como las nueve diez de la noche y pues yo seguí ahí ellos siguieron como en su cosa fueron comieron no sé qué yo me levanté y me fui a mi cama y me fui a dormir pero si estaba bien o dolorida como ese tipo era ese tipo de castigos que ellos a veces tenían conmigo pero estaba sangrando a ese nivel pues sangrando así que sangrar no pero obviamente si tenía como marcas en el cuerpo tenía algunos murados y a veces en el colegio a mí me gustaba muchísimo jugar fútbol entonces lo que te digo me la pasaba tanto que los niños y mi momento favorito era educación física entonces el profesor nos decía por favor quítese la chaqueta y el pantalón y pues para jugar no sé qué entonces en el colegio pues como no son los chicos también y eso me empezaron a decir dálmata precisamente era porque me veían algunos morados en las piernas me veían morados en los brazos no sé qué entonces de los golpes que te daban sí 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 pues tenía como no sé me pegaron antier y tenía ahí el negrito ahí que medio se estaba sanando entonces uno de los profesores se dio cuenta y me dijeron que fuera y hablara con una profesora y con una trabajadora social del colegio me acuerdo mucho que fue la primera vez que yo escuché trabajadora social y yo cómo será eso y esta trabajadora social habló conmigo me dijo ven qué está pasando en tu casa no sé qué yo no 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 y yo le decía no es que yo me porto mal y sí mi mamá me pegaba de esas no sé qué entonces hablaron con Adela y dijeron como que había como un tema de conducta ahí rara ah bueno ¿quién es Adela? Adela es mi tía es ella también tiene nombre todo uy me das como escalofríos ese nombre es todo raro pero ella bueno la otra cosa también que pasaba era que yo en el colegio replicaba a veces mucho entonces yo me agarraba con los muchachos y me daba puños y yo era el Rocky Balboa también allá y yo no me dejaba de nadie y entonces que un gol y una falta entonces los empezaba a empujar entonces también inconscientemente yo era súper alzadísima también allá entonces hablaron con mi tía y le dijeron como bueno hay unas conductas difíciles con la niña ¿qué está pasando en la casa? entonces eso para ella fue otra pela ¿usted qué le pasa? ¿qué está diciendo de nosotros? no sé qué eso era terrible el señor tomaba mucho tenía muchísimos problemas cada rato peleaban entonces ya era como están peleando entonces yo me salía y jugaba ahí en el barrio y mientras ellos estaban allá gritando tirándose cosas la baldos o sea entre todo eso era terrible y pues no sé al entrar al ICBF ah bueno una de las tantas veces en donde Adela pues me pegaba y toda la cosa este me dijo en algún momento que pues que no fuera ilusa o sea porque yo en algún momento le dije que yo extrañaba mucho como a mis papás y entonces no que no fuera ilusa que igual esos no son sus papás finalmente y yo no pero si esos son mis papás no sé qué y que no que no son y efectivamente realmente no lo eran ellos nunca lo fueron ¿por qué? también pues quedé como con esa pregunta pero yo dije pero ¿por qué? y entonces eso quedó ahí y eso siempre me quedó sonando como así que ellos no son mis papás o sea ¿quién es mi papá? ¿quién es mi mamá? o sea no sabía y nada una vez dentro de una de las peleas que ellos tuvieron para un fin de semana bueno él tomaba mucho precisamente porque en el lugar en donde vivíamos había una cantina entonces el tipo se la pasaba mucho allá y adicionalmente yo escucho esa música de Chochali me sé todo Vicente Fernández Johnny Rivera Johnny Ayala un montón de gente y me lo sé mucho más que un reggaetón ahorita actual y yo allá haciendo aseo y Yoania Ayala y yo no sé qué mejor dicho Tigres del Norte es una cosa pero yo creo que uy no pero no sé creciste en esa música claro crecí en esa música y a él le gustaba muchísimo mucho este artista Vicente Fernández y yo las películas todo me lo sabía de Vicente Fernández porque él mejor dicho también era muy fan de él y una vez tomando el tipo llegó así re loco y que quería quemar la casa y que quería quemar la casa y que quería quemar el colchón dentro de esas peleas él a veces también nos acababa con Adela y a veces nosotras nos quedamos como ahí afuera en la calle como porque pues él era el que estaba pagando el arriendo él era el que trabajaba no sé qué entonces se pelearon se agarraron se empujaron se hicieron de todo no sé qué entonces pues nada yo me acosté a dormir y ya como a la hora no sé qué estaban pues en su reconciliación física digámoslo así entonces era como una cosa muy ilógica ¿no? y al otro día yo recuerdo muy bien que eso fue un domingo él fue a decirle a Adela como no mira yo me quiero reconciliar con ustedes él había roto toda la vajilla toda entonces él dijo que iba a comprar una nueva vajilla que precisamente necesitábamos nueva vajilla que no sé qué y tengo recuerdos también como buenos de él y era porque como lo que te digo él era albañil a veces él me llevaba a sus trabajos entonces todo enchapar echar cemento entonces también como que me educaron también muy rudo o sea no me compraron muñecas ni losita ni nada de eso sino no sé el papá la mamá yo era el papá pero yo no sé por qué no sé entonces él también me llevaba como a sus trabajos y yo allá con el cemento y no sé qué y he hecho cemento y no sé me gustó y era 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 chévere entonces él me dijo que lo acompañara específicamente al centro que porque él necesitaba sacar plata para comprar la vajilla y él tenía una cicla de esas de como de de plaza que tienen doble parrilla y yo recuerdo mucho que yo me iba siempre a la parte de adelante y él siempre manejaba en la parte de atrás y nos íbamos y dentro de eso él me dijo que lo esperara estábamos recuerdo muy bien en la plaza de la mariposa recuerdo muy bien eso llegamos a ese lugar y él me dijo que lo esperaba un momentico que le iba a sacar plata al banco y él salió se fue no sé qué y yo bueno sí sí señor y me quedé ahí eran como las nueve yo creo que diez de la mañana y yo me quedé ahí mirando como un montón de palomas que había en ese momento ahí y no lo volví a ver o sea fue así o sea fue como bueno pero entonces claro como estaba en una silla entonces yo me movía hacia una esquina entonces miraba como un montón de gente estaba también muy lleno precisamente porque pues era un domingo y me regresaba a la silla para mirar si o sea porque a mí me daba miedo que él llegara no me viera y se fuera entonces también como que iba hacia una esquina me devolvía miraba y yo no pues no llegó y una señora me decía pero mamita ¿dónde está su mamá? no sé qué y yo empecé a llorar pero antes ¿qué edad tenías más o menos? yo ahí ya tenía creo que unos ocho años ocho ocho y medio más o menos yo creo que ya iba a cumplir casi nueve años entonces sí me acuerdo más o menos bien de eso y búsquelo y ya eran como las yo sé que ya eran como las seis de la tarde estaba haciendo frío y yo me puse a llorar pero las personas ya se habían ido y pues como que antes era se veía incluso muy seguido chicos en la calle pero eso era ya sobre el 2008 y no llegaba me puse a llorar pero me quedé ahí sentada pero no llega no llega no llega cuando llegó un ñerito o sea un niño pero mal o sea yo lo miré y yo Jesús pero llegó así así súper imponente entonces me me hijo ¿también de tu edad? no él era mayor que yo él tiene pues en ese entonces yo tenía ocho ocho y medio él tenía ya trece años y él era todo calvito calvito y él siempre tenía como la mano medio escondida pero cuando él llegó con la mano escondida yo pensé que me iba a hacer algo y yo lo miré como y me dijo no es que yo me di cuenta cuando usted la dejaron ahí botada no sé qué o sea como que el chico había mirado pues absolutamente todo él se dio cuenta de la intención y entonces yo como ah bueno y me dijo y entonces ¿qué se va a quedar y es que si se queda y baila la rajana entonces obviamente el tipo hablando así reñero mal pasa sus trece años obviamente ya se creía un hombre ya estaba como sentía que él conocía ahí muy bien como la zona entonces me dijo pues camine vamos y camine que porque pues aquí ya no la van a recoger y ahorita llegan no sé quiénes y me empezó a hablar un montón de gente que era que esa silla era de un montón de gente que era re peligrosa y yo ¿qué hago? o sea realmente yo no sentía tampoco como que los extraño ni sentía esa necesidad de quiero volver con ellos o yo creo que si hubiera echado bien memoria hubiera podido llegar a mi casa otra vez o sea acordándome del camino acordándome de ese atajo que hicimos con cosas o sea todo ¿pero lo querías? no sé algo me dijo váyase con él y yo Dios mío qué susto claro pues ya uno más grandecito en el colegio no hable con desconocidos no hable con no sé qué y me fui con él y yo pues y me fui feliz con él y el man ahí como todo recuerdo mucho literal estábamos como no sé dónde llegamos pero caminamos mucho y estábamos literal debajo de un puente literal entonces llegamos allá y parecía que él vivía allá y entonces ahí como me dio como un pan me acuerdo mucho que él me dio un pan me dijo mire coma no sé qué y me dijo ¿y usted cómo se llama? y entonces pues yo le dije Marisol y me dijo me dijo uy no baila pero baila si usted está así créame que la cogen y la vuelven nada y yo como ¿por qué? me dijo claro porque si lo llegan a ver los hayas de no sé qué la violan o sea el man yo me hablaba directo y yo entonces ¿qué hago? me dijo se quedó pensando y me dijo y sabe que toca cortarle el cabello y yo en ese momento hipotéticamente si era femenina y yo tenía el cabello muy largo porque Adela ella en algún momento bueno en algún momento ella sí se salió de ese mundo claro y empezó a hacer un salón de belleza ahí en la casa entonces ella trabajaba también como de estilista del barrio de ahí de la casa y si yo tenía el cabello largo pero pues yo decía como así que cortarme que sí sí que tenía que cortar que me tenía que cortar el cabello y que yo tenía que aparentar ser un niño porque pues si seguía aparentando siendo niña pues pay le voy a tener muchísimos problemas y que cualquier más me coge y que me vuelve nada y yo bueno hágale y me acuerdo eso sí fue una trasquilada horrible pero yo ¿te la cortó él? sí sí él me cortó el cabello pero pues con una navaja o sea eso fue lo peor que ni siquiera fue con tijeras sino que cogió y era una navaja entonces claro él corté súper feo y él trataba mejor dicho eso me quedó horrible pero pues tampoco tenía un espejo para mirar esta puntita aquí esto no tengo achilado absolutamente nada fue lo más chambón perder el pelo normal yo sentía en ese punto y ahorita que lo cuento es como estoy cortando ciclos o sea ya entonces él me cortó el cabello y él me decía no es que tiene que ser como un niño porque es que de verdad aquí joven muy feo a las niñas pero el man así remitió pero era muy brusco el hablarme pero como que me cuidaba y yo bueno y yo pedí y me dio por ahí una ropa de un niño entonces yo no me había desarrollado claro entonces yo me podía quitar la camisa y yo era un niño completo y así empezó calculé más o menos eso fue más o menos en enero yo creo que yo quedé ahí como con Franco él se llama Franco me cae bien Franco no sé de dónde salió fue un ángel para mí y yo siempre le miraba pues el bracito que él siempre tenía escondido él tenía toda la mano quemada entonces yo le pregunté que él por qué tenía la mano quemada dijo no que una vez la mamá le había quemado la mano que porque pues lo estaba castigando y como que le quemó la mano y yo pero se me hacía como tan ah bueno y él era todo calvo entonces me dijo usted se tiene que empezar a llamar Jonathan y él me decía Jonathan y yo bueno yo soy Jonathan y para la calle y para todo el mundo yo era Jonathan de la nada no sé cómo terminamos como paseando por ahí en lo que fue la L en ese entonces como el cartucho y toda esa cosa y un montón pues de gente habitante de calle gente supremamente necesitada supremamente viciosa gente muy peligrosa pero éramos dos niños que estábamos entrando y como que la gente nos vean como ah que ochino que más y a veces nos daban plata eras uno más sí y yo ah bueno equivoqué más y claro obviamente cogiendo la jerga de ellos y empecé a ser un niño completo también y en mi mente yo era Jonathan Marisol dejó de existir la vida que tenía dejó de existir el colegio en donde estaba todo eso dejó de existir entonces ya tenía unos nuevos amigos y en ese momento creo que fue la primera vez que a mí me gustó una niña pero estaba lo que te digo yo en ese momento no tenía conciencia de que estaba haciendo con mi vida pero yo me dejaba llevar y hay una parte muy chistosa que recuerdo recordábamos en ese entonces con Franco y es que una vez entrando como a esto de la L allá se les llamaban a los más grandes y los más poderosos los sallas entonces eran los que manejaban como la plata o la droga y un montón de cosas pero obviamente a nosotros específicamente no nos mostraban eso nosotros éramos como perritos de mascotas o sea que un perro allí y allá no sé qué y ay equivoqué más no sé qué íbamos como por todo lado pero como que nadie tampoco se hacía cargo y yo era detrás de Franco y era Franco cogía un chicle del piso y eso lo partía en la mitad y eso me lo daba y todo era por mitad entonces él también me cuidaba mucho y él decía no que yo era Jonathan y que yo era el hermano y yo pues bueno sí yo soy Jonathan yo soy su hermano y yo y Franco era mi hermano y éramos hermanos entonces me la pasaba con él para arriba y para abajo no sé qué ya no se empezaron ahí como medio a conocer pero dónde vivías o sea en una casa vivías con él qué comías o sea nosotros no teníamos casa específicamente nosotros llegábamos a un barrio y lo que podíamos de un rincón de un barrio y ahí a veces nos quedamos y nos quedamos pues sí nos quedamos a dormir y pues obviamente nosotros también reciclábamos entonces cogíamos todo el recicle no sé qué y entonces el cartón y el plástico no sé qué y los llevábamos mucho pues a estos lugares es que no me acuerdo mucho ya como los nombres pero a veces nos daban mil pesos y antes mil pesos para nosotros era entonces comprábamos pan y a veces las señoras ahí de la pan ay sí tome el pancito no sé qué nos daban comida entonces como que sobrevivíamos ahí con eso pero los días que no tenías esos mil pesos ¿de qué te alimentabas? nada a veces él tenía muchas mañas y él decía bueno por estrategia coja un pedacito de periódico y póngaselo en el paladar de la lengua en el paladar de la lengua en el paladar nada más y según lo que yo entendía y lo que él me decía y yo decía sí sí eso sí es verdad como que cortaba el hambre entonces tú no sentías hambre ¿cierto? entonces cuando llovía también era como era rico cuando llovía entonces uno ay no sé qué pero qué frío tan horrible después pero yo no no estuve mucho tiempo yo creo que estuve como creo que estuve como dos meses en eso siempre fue mucho tiempo pero para mí se pasó rapidísimo fue un episodio más y yo lo acepté de ello ay sí no sé qué yo feliz para arriba y para abajo que y yo ya me criaba también el niñito y entonces claro Franco se hablaba con otros muchachos más grandes y a veces iban y atracaban a personas y entonces a veces también me decían dizque campanita que porque en ese momento yo empecé a chiflar y entonces aprendí no sé qué y chiflaba y entonces pegaba tremendo chiflido y eso era como la señal para qué y ahí atracaban a los muchachos le robaban como pues no sé la plata y esas cosas ¿y hacías parte de eso? sí yo feliz con ellos y yo dizque de la banda y que teníamos una banda no sé qué y todo el mundo allá sabía que yo era un niño entonces claro yo por lo que te digo me quitaba la camisa y entonces allá me ponía a trabajar y me ponía a llevar el cartón y no sé qué y toda la cosa y yo re trabajador obviamente nunca me quité toda la ropa completa precisamente por el miedo que a mí Franco me pues me metió como no es que aquí la vuelves nada y pensaba también en lo que había pasado en algún momento Adela porque en este lugar donde trabajó Adela pues también a veces salían de las habitaciones mujeres golpeadas y yo pues eso es lo que yo no quiero para mí y como trabajé tanto con José para mí era como no yo quiero ser barraca y quiero salir adelante y yo siempre pensaba José era el esposo de Adela sí, sí, sí exacto y yo no quería pues ser una mamá de casa o sea siempre decía no yo quiero trabajar para la familia y yo me creé un niño completo no sé sin embargo pasando el tiempo creo que pasaron estos dos meses yo cumplí años el 17 de abril y Franco siempre tenía detalles así muy como no sé ese día me acuerdo que se robó una piña por allá y yo comiendo piña y nosotros ahí pateando como una botella comiendo piña y entramos en este lugar de la L en estos edificios nosotros a veces nos metíamos y éramos muy curiosos y pues sí también allá llegaba gente y las castigaban que porque se ponían a robar a los hayas entonces mejor dicho estas personas mandaban a que hicieran vueltas por allá y que si se robaban la plata obviamente los amenazaban y eso les cascaban y les daban re duro y nosotros como pues no veíamos eso pero me acuerdo mucho que llegamos a un lugar donde había una señora que pues obviamente le decían la bruja esa señora estaba en una habitación y estaba sentada en una mesa y ella siempre estaba así pero ella o sea nosotros nos quedamos viendo y ella tenía cosidos los ojos y literal cerrados y literal el cabello era como de una bruja ese canoso esponjado achilado pelo de cabullo una bruja una bruja y entonces ella siempre estaba así y ella encima de la mesa tenía unos panes entonces nosotros nos metimos con Franco entonces Franco dijo vaya cuáles esos panes no sé qué y yo a mí me simeaba muchísimo porque la señora parecía un espanto y flaca y desgastada mejor dicho eso metía bazuco como yo creo que ahí sacaba sus teorías metía severas trabas porque y según ella era la bruja y nos veía pues veía ya como el futuro pues de pues le pagaban incluso y yo recuerdo mucho que nosotros íbamos entrando ella estaba así y nos metimos con Franco dice que para robarle el pan no sé en qué momento no sé cómo ella nos sintió pero pues las personas invidentes sienten como esto y me cogió el brazo durísimo y me jaló y claro y al jalarme yo me asusté y ella me dijo al oído me dijo usted es mujer ¿cierto? y yo quedé quieta y yo claro y Franco quedó todo fue un momento yo sentí en ese momento que me pasó como el ADN me palpito el corazón en ese momento quedé como en pausa y la señora me soltó y yo claro cuando ella nos soltó yo cogí el pan y salí pero sí me quedé pensando como esa señora ¿sabe? y como sabe y yo Franco usted le dijo a ella no no yo no le he dicho a nadie obviamente ¿cómo le voy a decir a alguien? y yo no qué miedo qué miedo entonces ahí viene lo de la dichosa empanada por estar ahí como entre la calle para arriba y para abajo una señora sacó unas empanadas acabadas de hacer y Franco era mucho vaya y cójalo vaya usted entonces siempre me he mandado a mí entonces yo me acuerdo mucho ese día que te incitaba a robar sí siempre pero pues lo que yo siempre me daba cuenta era que era comida siempre era comida y yo la señora que entra yo no sé si fue que entró por el ají por mayonesa no sé por qué pero la señora que se devuelve sacó las empanadas que se devuelve y yo claro llego allá y me cojo como unas yo no sé cuántas empanadas me cojí pero estaban calientes y yo me estoy calmando y claro salimos a correr y la señora ladrones ladrones empezó a gritar la señora y nosotros salga a correr con Franco y nos cogió un bachiller un policía y él se fue detrás de nosotros lo que yo me acuerdo es que eso sí nos dio un bolillazo y pues claro a mí me tumbó y yo quedé como medio turuleta y yo decía me van a meter a la cárcel y yo no yo no me quiero ir para la cárcel no sé qué ay suéltenme y nos metieron ahí en una camioneta y suéltenme no que yo soy inocente y yo decía que yo era inocente y Franco también estaba ahí y decía cállese no sé qué y pues me estaba echando la culpa porque nos habían cogido no sé qué y llegamos a un centro de emergencia yo llegué a un centro de emergencia masculino obviamente claro y ya en este centro de emergencia pues a ti te tienen que bañar te dan comida para que tú pues para que tú te puedas acostar entonces yo no sé el policía llegó allá no sé qué y llegó la enfermera no sé qué quítese todo eso pipía todo y no sé qué y yo me empecé a quitar toda la ropa y la señora pum que me baja el pantalón y se llevó su sorpresa y yo ay Dios mío y yo me quedé quieta y entonces la señora me miró y miró a Franco y Franco fue todo y pues Franco lo bañaron no sé qué y él se lo llevaron y a mí me dejaron en un lado en una habitación sola y yo Dios mío y ahora qué lo que recuerdo bien es que al otro día llegó una camioneta por mí y me llevaron y yo y Franco no él va a estar bien y yo pero es que él es mi hermano él es mi hermano no 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 él va a estar bien y me llevaron para el centro zonal entonces recuerdo mucho que en el centro zonal había una defensora que ella era muy estricta pero ahorita la recuerdo con todo el corazón ella pues me miró y claro súper trasquilada tenía estaba súper quemada o sea mal todo entonces ella me miró y me dijo y cómo te llamas y yo no me llamo Jonathan no cómo te llamas no que me llamo Jonathan pero yo así metidísima cómo te que me llamo Jonathan pero ñerísima también entonces dijo bueno entonces ella se quedó así como como que qué hago o sea no y ella me acordó mucho que ella me dijo te voy a invitar a almorzar me acordó de ese día que ella me invitó a almorzar bandeja paisa y así de fácil me compraron entonces yo empecé a comer y me dijo cómo te llamas y yo le empecé a contar todo yo no es que yo vengo de allí dentro de lo que yo me acordaba también yo estuve allí yo estudié así y es lo mismo o sea es lo mismo que me he acordado y es como las memorias impresas que tengo muchas cosas se me han olvidado se me han nublado incluso bueno me dijo vamos a enviarte para un lugar sustituto qué es eso ah no primero era como una institución de desintoxicación o sea ya tenía que estar un mes porque me tenían que desintoxicar porque tenían que ver si yo consumía y consumía de todo yo pues nací yo creo que eso lo hacía por espejo pero como el boxeo no sé qué y me ponía a hacer así esas cosas pero ya o sea pero a mí no me generaba nada nunca tuve algún tipo de alucinación o yo no sé si me atontaba o me dormía o no sé pero si en esa institución de desintoxicación habían varias niñas allá incluso había señoras allá yo ya estuve allá llegaste como niña sí allá sí obviamente ya todo como niña ya pues me empezaron a vestir no sé qué me arreglaron más o menos ahí el cabello y hasta ahí pues bien y nos ponían a hacer muchísimo ejercicio y entonces yo le pregunté a la señora que por qué tanto ejercicio y me decía lo que pasa es que cuando ustedes sudan botan muchísimas toxinas entonces es muy recomendable que para las personas que consuman hagan mucho ejercicio no se queden quieta porque les va a empezar a generar muchísima ansiedad ¿y qué edad tenías más o menos ya en ese momento? yo entré al ICBF un 24 de abril una semana después de que yo cumplí años ¿cuántos años? nueve años yo recuerdo muy bien esa fecha porque en ese mismo año Michael Jackson había fallecido yo no sabía quién era Michael Jackson pero después decía no a mí me gusta muchísimo Michael Jackson pero no sabía quién era y todo el mundo hablaba de Michael Jackson no sí a mí me gusta mucho esa película y entonces ahí ya entraste en otra etapa de tu vida Franco desapareció de la historia claro pero era lo único que yo decía ¿dónde está Franco? ¿dónde está mi hermano? todas como no sí tranquilo no sé qué me echaron para ya pues yo sé que pasé como un mes ahí más o menos o seis meses no sé me pusieron a estudiar me iba como bien en el colegio o sea como que no tenía problemas pero sí tenía muchos problemas de comportamiento ¿cierto? era muy como tipo ándale que no sé qué y mi comportamiento era muy masculino no sé qué entonces me dijeron no pues vamos para un hogar sustituto entonces ISOF también tiene esta modalidad y es que son familias ¿cierto? papá, mamá a veces tienen hermanos que prestan su casa ¿cierto? y pueden se abre un cupo de dos o tres niños normalmente los chicos que entran ahí a un hogar sustituto son los que más vulnerados están entonces son bebés que son bebés que tienen que permanecer hospitalizados son bebés que no sé dejaron ahí en el hospital y pues nadie sabe entonces tienen que tener muchísimo más cuidado con estos niños entonces yo entré a este hogar sustituto me porté pues muy mal ahí ya conocí bien cómo fue la noticia de Michael Jackson y para ese entonces yo era ah sí Michael Jackson y empecé a convivir como con una niña era como mi compañera no sé qué y yo franco, franco y entonces nosotros tenemos como cada no sé seis meses teníamos estudios de caso entonces el estudio de casos donde la defensora y el equipo psicosocial habla contigo y dice bueno qué está pasando contigo cómo te has sentido que no sé qué qué se hace más entonces me metieron un montón de psicólogas un montón de personas yo estaba cansadísima y yo preguntaba mucho por franco entonces una de las psicólogas me dijo que tenía que hablar conmigo y que pues tenía que tomar pues esta noticia pues de la mejor manera y yo como ¿se escapó? y entonces la señora me cuenta es que él pues era si él era él era adicto básicamente franco si era adicto y que a él se lo llevaron pues a una institución de consumo y que dentro de la ansiedad yo no sé lo que se muestra en la cámara obviamente a mí no me mostraron eso pero la psicóloga me decía que lo que se muestra en la cámara es que ellos salen a desayunar y ellos las habitaciones de ellos son por pisos y que lo que se muestra es que el man sale de la habitación re loco y se bota por el balcón y ahí fue entonces me dijeron que Franco me va a seguir acompañando toda la vida pero que pues él ahora es un angelito y yo ah y yo bueno y en todo este proceso ¿cuándo te diste cuenta que te gustaban las mujeres? no sé no me di cuenta nunca simplemente fue algo orgánico o sea fue como fue algo orgánico recordé mucho siempre esta niña de este lugar como será que porque yo la veía muy bonita o sea como la más bonita de las demás y yo decía y de pronto también como me la pasaba con tantos hombres yo digo vea esa niña está re linda ¿cierto? está para hacerle la vuelta imagínate era tu lenguaje claro pero nada pues cuando entro hasta el hogar sustituto pues empiezo a convivir ya solo con mujeres y yo como pues bueno y empiezo a convivir también como en un hogar hogar entonces este hogar sustituto yo lo recuerdo mucho incluso ella es mi mamá sustituta la recuerdo mucho la quiero mucho porque mejor dicho sufrió conmigo pero pues digamos que ella me enseñó muchísimas cosas yo terminé quinto de bachillerato ahí con ella y lo mismo yo también me la pasaba en el colegio iba no sé qué pero claro cada vez que ella me regañaba yo sentía que me iban a pegar y yo me iban a pegar me iban a pegar era como como esa cosa ese trauma y bueno cuando estaba en quinto más o menos yo ya tenía 10 años ahí ya había pasado un año ya estaba desintoxicada ya el caballo me había crecido entonces obviamente mi mamá sustituta me dijo pues vamos tú eres una mujer cierto vamos a ser una mujer y yo sí 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 señor y yo aceptando todos los cambios entonces me empezaba a poner vestidos y no sé qué y bonita y entonces yo me sentía muy bonita y entonces y en el colegio también como que yo decía ay me gustó un muchacho no sé qué pero como que no sé cómo había una atracción con las niñas pero no entendía de dónde venían y yo como no pues pero a mí me gustan los niños y yo tenía mi grupito de amigos y me gustan los niños pero me la empezaba a pasar mucho con los niños y ya a los 10 años pues 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 digamos que no es que uno esté así como en la esta de las hormonas pero yo me la empezaba a pasar mucho con los niños y lo que entendieron las niñas es que yo era toda una ramera pues no mejor dicho se la pasaba solo con hombres y no sé qué yo pues no este no sé solo me la pasaba con niños y empezaba a jugar otra vez fútbol con ellos y todo con los niños pero seguía siendo femenina intentaba ser muy femenina pero ya al cambiar de hogar sustituto ya entrar a una fundación como que no o sea yo decía no hay algo en mi interior que no yo entro a una fundación esta fundación hay 200 chicas solo mujeres yo llegué allá claro porque en ese momento yo ya tenía 13 años y en eso ya había pasado por varios hogares sustitutos que me había graduado es que hay quinto no sé qué y académicamente en el colegio me fue muy bien y como que nunca perdí un año en el colegio entonces como que no sé lo académico siempre era muy desordenada y con pincher pero buena estudiante sí yo ya ah bueno profe sí señora mira ya terminé vamos a jugar y entonces me ponía allá y cuando tenía 13 años entré pues a esta fundación donde solo eran viejas también había niñas así reñeras y chicas que entraban también así como de centros de emergencia que llegaban también así de estos lugares entonces empezaron a tomar más en serio a los niños entonces yo decía oh están protegiendo más a los niños y solo de mujeres y solo de mujeres cuando llegó un punto en donde a nosotros nos dieron unos uniformes y entre esos uniformes había un pantalón que me quedaba muy ancho y no me quedaba así pretadito como se esperaría y me empezó a gustar como la ropa ancha y una amiga recuerdo mucho que ella me dijo ay mire es que este buzo era de mi novio teníamos como 15 años la chica y este buzo es de mi novio cójalo porque yo no lo quiero ese es un perro infeliz no sé qué cójalo y era un buzo entonces yo me decía me quedé anchísima y no sé qué y te gustó y me gustó y yo era la única entonces cuando yo estaba allá una chica me dijo es que usted es muy chévere me dijo y yo como como chévere de qué y ella ya tenía creo que ella tenía 14 15 años 15 años me dijo como chévere como qué me dijo sí usted es chévere usted tiene un estilo muy chévere y yo pero chévere cómo pero yo no sabía o sea como que estaba pasando muchísimas cosas ahí al mismo tiempo por mi cabeza y yo Dios mío qué está pasando qué está pasando la niña involuntariamente me gustó ella me besó o sea su voz fue como como Dios mío y me empecé a vestir como un niño estaba en una fundación de monjas entonces tuvieras lo complicado que empezó a hacer porque yo para eso entonces o sea de los 9 años a los 13 ella también tenía el cabello largo no sé qué pero empecé a ser tipo lesbiana reprimida que se coge el cabello hacia atrás y empecé a ser muy niño y otra vez empezó a salir demasiado orgánico el tema de ser niño y las niñas de allá claro por estar en un ambiente y yo lo entendía así por estar en un ambiente o sea llegaron de un ambiente muy amplio pues cuando llegan ahí y ven como una energía masculina se sienten un poco no sé si protegidas o resguardadas por esa energía masculina entonces me decían muchísimo que les gustaba muchísimo mi energía y claro es que mi energía era masculina entonces las niñas me buscaban y me decían ah es que tú me gustas y yo es que esto estaba confundida porque cuando llegaban llegaban las integraciones que eran con otras fundaciones que digamos una fundación que era de solo hombres entonces un sábado a las 3 de la tarde nos reunían a todos hacíamos como chiquiteca no sé qué y comíamos entonces a todas las niñas se les olvidaba que eran lesbianas en mi caso no o sea no sé los chicos se me acercan y yo que hubo una y empezamos con los hombres quedaste con ese Jonathan adentro quedé con el Jonathan adentro y no sé empecé a tener novias y empecé a ser masculina y yo pues me está gustando y ya cuando me gradué de 11 porque yo me gradué de 11 allá de esa fundación pues yo sí tenía muchos problemas en la fundación precisamente por mi aspecto físico y porque yo dije creo que soy lesbiana yo no conocía el mundo de afuera estaba ya encerrada no tenía posibilidad de hablar con nadie ni celular ni visitas no tenía nada no sabía de mi familia y yo pues sí creo que sí y entonces las chinas llegaban allá no es que hay una cosa que se llaman los Tomboy no no los Tomboy y yo Tomboy ¿qué es eso? es que y entonces una chica que era como medio fifí porque había entrado porque era por ay ¿cómo se dice eso? custodia los papás se estaban separando y mientras se estaban arreglando ese proceso ella entró ahí ella me decía a mí nunca me maltrataron ni nada pero pues estoy acá y entonces ella me decía como hay una cosa que se llama Tomboy creo que tú eres como Tomfem o Tomboy y yo ¿qué es eso? me decía son mujeres que pues sí son lesbianas pues pero se visten de hombre y entonces ella la dejaban tener como unas revistas y ella me mostró una de esas revistas y entonces empecé a ver el estilo entonces el típico Tomboy así con el caballo pintado de azul o la carita súper linda o la lesbiana así supremamente femenina y yo y entonces ese es masculino me empezó a gustar y yo ve tan chévere y yo pues bueno y ella me mostró eso y me dice eso es Tomboy cuando es Tombfem es cuando ya es una mujer que tiene como algo masculino pero femenino o sea como que y entonces me empezó a decir que lo versátil no versátil que el pasivo o sea la tipa tenía como resta historia te instruyó sí y ella era y ella me decía yo soy bisexual y entonces yo o sea como así me decía vi pues que me gustan los hombres y me gustan las mujeres y yo ella me empezó a explicar todo eso en el colegio pues empezaron a hablar de los derechos humanos ¿y dónde te ubicaste de todas esas definiciones que ella te compartió? cuando ella me hablaba de eso yo me ubicaba mucho en el Tomboy y ahí me quedaba yo como bueno el Tomboy yo me quiero pues no sé qué pasaría la ropa empezó y las chicas también ay mire el regalo este pantalón que me queda todo ancho ay mire y empecé a adecuar mi ropa y cuando me gradué de 11 eso fue un problema porque yo decía yo no me quiero graduar con el cabello largo o sea no quiero hacerlo y no sé ya no quería el cabello largo y todo se dio yo no sé si porque yo lo pedí o qué pero llegó como una agencia ahí voluntariamente para las chicas de la fundación que nos hicieran arreglos estéticos entonces ay no este día vamos a cobrar a las niñas les vamos a arreglar el cabello hacerle las uñas maquillarles no sé qué entonces ellos llegaban voluntariamente y entre esos llegó un chico que se llama Sammy y yo hablé con él y yo le dije hola que más y me dijo ¿tú qué quieres en el cabello gorda? me decía y yo me lo quiero cortar y me dijo bueno pero las puntas no sé qué yo no me lo quiero cortar todo y fue como ¿en serio? y yo sí sí me lo quiero cortar todo y el mamá fue bueno pum 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 y me lo cortó todo y que como un niño completo claro entonces yo me puse a la capota y recuerdo mucho que era un domingo porque allá todos los domingos hacían misa entonces yo entré a la capilla entré con la capota y la mamá fue como me dijo mi favor se me quita esa capota me gritó mi favor se me quita esa capota la mamá mayorga y me decían mayorga mi favor se me quita la capota y yo bueno sí señora pum me quito la capota y pues ahí más niñas ay oye tú me gustas tu energía armaste el alboroto allá no sí sí armé bastante el alboroto por allá pero bueno afortunadamente pues todo salió bien sí y me encanta mucho esta versión tuya que tengo qué historia tan impresionante estoy así me tenés así no en vano estudiaste algo arte dramático audiovisual porque estoy así para estar viendo una película y quisiera saber ya en esta etapa de tu vida en la fundación donde estás cómo te sientes después de toda esta transformación este proceso que has vivido pues con todo lo que ha pasado con mi historia con lo de Franco con muchas anécdotas incluso tuve muchísimas anécdotas que las recuerdo como bonitas chistosas digamos que no recuerdo mi historia como que trágico perdí mi papila no sabes o sea como siempre digo algo y es que las cosas pasan por algo y si no pasan también es por algo yo no extrañé a mi familia entonces no tenía ese deseo de volver con ellos y tampoco me esforcé tuve procesos de adopciones también fallidos totalmente fallidos es porque decidiste que no o porque no se dieron porque me adoptaron en algún momento y la familia como que no funcionó y me devolvían ¿viste a vivir a casas? sí ¿cuánto tiempo? pues es que eso fue es una anécdota muy curiosa muy curiosa porque cuando tenía como 11, 12 años llegó una mamá soltera ni siquiera era mamá era una señora soltera y que quería adoptar una chica ya grande me dijeron a mí que si yo quería que me adoptaran y yo pues bueno sí es una señora aquí de Colombia y yo empecé a vivir con ellos yo creo que yo viví con ellos ocho meses ya estábamos a punto de firmar papeles de adopción yo me sentía muy bien con ella yo empecé a estudiar en el colegio con ellos o sea todo para mí era perfecto eso fue después de que yo salí como de quinto de bachillerato y todo era bien y yo decía no la encontré ella era mi mamá o sea como que yo podía cambiar de familia y a todas les decía mamá o sea me adaptaba muy bien y yo feliz con ella entonces ella dijo no yo quiero que no estés solita y te quiero una hermanita para ti y en ese hogar sustituto donde yo estaba vivía una compañera mía y yo yo quiero que venga Alejandra porque pues Alejandra es como mi hermanita no sé qué no listo entonces hagamos el proceso también con Alejandra estuvimos como unos tres meses con ella y éramos Alejandra y yo y las hermanas y entonces con mi mamá y que no sé qué y para arriba y para abajo pero en algún punto la señora se puso muy seria y me dijo como tengo que tomar una decisión difícil tengo un viaje a Estados Unidos y solamente me puedo ir con una y yo obvio se va a ir conmigo yo estoy así muchísimo más tiempo con ella entonces empezó una rivalidad ahí entra Alejandra y yo una cosa súper fea y pues ella entonces era muy amiga mía pues ahí del hogar sustituto pero a Aleja se le facilitaba muchísimo el tema del inglés entonces ella me decía no pues por el tema del inglés se me facilita no sé qué y entonces eso fue un domingo y el lunes ya tenía todo empacado y la señora fue y me entregó al ICBF a mí me dio tan duro o sea yo nunca he sentido como un proceso de depresión pero sí me sentí muy triste o sea yo decía ¿qué tiene ella que no tengo yo? entonces obviamente ese cambio fue brusquísimo me dio muy duro pero el hogar sustituto donde ya había llegado que no fue el mismo la señora era súper seca conmigo como ay debe estar llorando usted está bien usted está no sé qué y yo y yo bueno creo que eso fue la única cosa que yo pude sacar llorar no sé qué pero como que también recordaba como muchas cosas como de lo que estaba pasando y es muy curioso porque una vez yo estaba en la universidad y alguien me escribió así como Mara porque en ese hogar sustituto me decían Mara y fue como Mara y yo ¿a mí de dónde me dicen Mara? y yo ¿sí? ¿con quién? entonces hola ¿cómo estás? soy yo Alejandra entonces yo como como así me dijo estoy aquí en la biblioteca no sé qué entonces fui y vi a Alejandra las dos estábamos grandes y yo Alejandra me dijo ¿cómo está? no sé qué y yo bien me dijo yo no puedo creer que usted está aquí en la universidad y yo pues si yo no yo tampoco pero no entiendo lo que me contaba es que la señora pues había hecho este proceso de adopción ellas se fueron efectivamente para Estados Unidos pero como que no les funcionó el trabajo y se devolvieron para Colombia y que la señora pues volvió a Alicia F como no venga necesito a la niña Alicia F y le dijo ¿qué le pasa? esto no es comprar zapatos esto ¿qué le pasa? y le cerraron sí sí o sea Alicia F le dijo no mire ¿qué le pasa? ya esta niña ha tenido tremendos problemas que no sé qué no entonces Alicia F le cerró las puertas y pues ella siguió viviendo con con pues con la mamá de ella y pues Alejandra me dijo como yo le conté a mi mamá que tú estabas acá yo te vi yo no puedo creer que tú y la chica estaba estudiando en la universidad odontología pero yo llevaba unos semestros o sea yo me gradué primero que ella ella creo que todavía yo creo que debe estar terminando pero yo ya ya estaba para graduarme y yo no le puedo creer me dijo pero ¿quién te adoptó? ¿cómo estás acá? no sé qué yo le dije no pues hola Alicia F me está pagando y me dice ¿cómo así no? entonces ella me pidió disculpas y yo pues no alejáramos niñas o sea teníamos una rivalidad que era responsabilidad de los adultos eso no era responsabilidad de nosotros entonces me hablo muy bien con ella pero ella me dice no pues mi mamá te manda a decir que si un día pasas a la casa vas a almuerzo ¿y te has visto con ella? no yo le dije no mira lo siento mucho pero no o sea a mí me daría muy duro verla porque yo creo que si eres una maldita pero no la verdad no ¿y en este momento tienes contacto con algún miembro cercano o lejano de tu familia o tu familia es el grupo de niñas con las que vivís? yo siempre he sido mi familia tengo amigas uff desde fundaciones y que nos seguimos hablando tienen familia incluso ya tienen hijos pero a mis 19 años llegó a la fundación mi abuela entonces yo siempre he sabido como no no tengo familia no tengo familia y si o sea mi familia no no tengo y llegó una vez incluso pues a los trabajadores se les hizo muy raro como mani llegó una señora que se llama Alicia Romero es tu abuela es tu abuela quieres visita con ella y yo ay si yo recuerdo mucho a mi abuela como esa abuela alcahueta esa abuela chévere esa lo que alcancé a vivir con ellos y yo abuelita como estás y entonces mi abuela miró por mi aspecto físico y me decía que me le pasó que le hicieron acá y yo no abuelita yo soy así entonces una vez me invitó como a almorzar insistía mucho que fuera a la casa de ella a almorzar y un día que me dejaron salir de la fundación yo dije voy a ir para allá porque quiero ir a hablar con mi abuela porque quiero saber qué pasó entonces yo llegué allá y entonces mi abuela me recibió y me dijo yo quiero que es una señora ya de tercera edad ella no va a entender como los procesos psicológicos y de esa nación esas vainas me decía venga momentá que alguien la quiere conocer y yo bueno sí señora cuando yo llegué yo vi una señora de cabello corto con camisa de cuello dentro del pantalón pantalones de hombre y me estiró la mano y me dijo yo mucho gusto y yo mucho gusto yo también la saludé y me dijo que es que no sabe quién soy yo y yo no y pues yo miré a mi abuela yo como qué está pasando mi abuela dijo mamita ella es su mamá y yo como así que mi mamá entonces recuerdas esa historia que en algún momento Adela me ha dicho que esos no fueron sus papás que usted que se la pasa llorando si esos no fueron sus papás ellos no son sus papás pero a mi Adela nunca me dijo nada no es que yo soy su mamá y yo como no entiendo no entiendo ahorita qué está pasando pues nos sentamos o sea yo tratando como con toda la madurez del mundo escuchar mi abuelita me contó la historia desde el punto de vista de ella según yo muy bebé no sé si sea verdad si sea mentira empezando pues mi tía sí es mi tía o sea ella sí es mi tía pero eh luz dari que se llama así mi señora mamá eh ella creo que ella está enclosetada y yo siempre también decía de dónde me sale lo marica es que quiero saber de dónde me sale porque es de lo que te decía esto es de manera orgánica pero yo la veo a ella y eso es otro hombre y yo digo pero eso entonces fue genético entonces nunca tuve un problema porque también me decía que disforia de la personalidad que tenía problemas mentales o mejor dicho me diagnosticaron un montón de cosas solamente por ser lesbiana y porque me gustaban las viejas entonces mi abuela pues me contaba me decía que ella tiene cuatro hijas y entre esas cuatro hijas está Dele y pues está mi señora mamá y que pues ella como que no aceptaba abiertamente que pues sí que según quedó embarazada de mí y ella se fajaba mucho ay se fajaba se fajaba se fajaba mucho y que ya nadie sabía de la familia que ella estaba embarazada y que ya cuando estaba como mala llegaron al hospital no usted está embarazada toca hacerle ya parto ya que Luz Dari no estaba preparada para eso o sea decía yo no estoy preparada para eso no sé qué y quien la acompañó en ese momento fue Adela ok en ese proceso de parto y que cuando me tuvieron había una familia y es lo que me cuenta mi abuela que esa familia había acabado de perder un bebé entonces lo que hizo Luz Dari fue como pues si quiere a la niña hágale porque yo no la quiero entonces ahí fue cuando yo terminé en los brazos de esa familia pero Adela nunca perdió comunicación con esa familia porque hasta donde entiendo a ellos le pagaban por tenerme en a mí ¿sí? y con esa mamá con esa mujer que se presentó como tu mamá ¿qué ha pasado? no o sea no es como un trago dulce para mí lo que te digo mi abuela pues me cuenta pues toda esta historia esta familia empieza a cuidarme y entonces como que precisamente lo que yo decía y lo que me decía mucho mi tía que fue por envidia que los matan que no sé qué es una familia muy externa yo no conocí y ahorita me pongo a pensar yo de verdad yo no conocí a mi abuelo por parte de mi papá ni nada solamente estaba mi papá mi mamá y ya pero mi abuela si era mi abuela pero mi tía si era mi tía y toda la cosa y después sale una niña como de 13 años y me dice hola hermanita Dios mío yo como que hermanita no sí es que imagínate que la niña es hija de mi señora mamá pero también es hija del esposo de mi tía entonces yo como que es esa orgía que no entiendo claro Adela y José actualmente siguen juntos después de todo me contó pues mi abuela que ellos tuvieron muchos problemas que cuando yo me desaparecí el colegio se alarmó se alertó me empezaron a buscar y yo y pues era tan difícil también por reconocerme que en el colegio no sé qué según entiendo pues a este tipo lo metieron a la cárcel un tiempo a Adela le abrieron un proceso judicial bárbaro porque pues en el colegio veían que yo estaba como con un solo maltrato estaba desaparecida aparecí en esa cosa de los niños buscan su hogar pero este pero tu mamá pero pero nada o sea ella es la mujer más desmadrada del mundo o sea como que no tiene ese ese sentimiento de madre protectora sino no sé pero que te dijo tenía intención no 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 es que fue como conocer un hombre que yo que más mucho gusto saludar y no sé qué así reseria y yo hola yo soy Marisol me dijo no sí sí yo sé quién es usted sí yo sé y no es que si es su mamita y entonces mi abuelo es mamita dígale mamá ella es mamá y yo y las dos somos yo creo que nos ponemos a echar cerveza y ya es impresionante con ella te nace eso sí ¿qué te ha quedado de Jonathan? ay Jonathan pues bueno todos me dicen incluso mucho que pues a partir de toda esta historia ya finalmente decidí ser como soy me siento muy cómoda pero de Jonathan considero que fue el proceso de adaptabilidad y aceptación no renegué como nunca estos procesos y yo digo que si hubiera vuelto donde mi familia no sería lo que soy ahora la mujer que soy ahora lo no binario que soy ahora lo hombre lo gay lo que sea que soy ahora ¿no? lo que te digo sé que soy la primera en mi familia que termina el bachillerato que termina una universidad es difícil esta relación con mi familia yo vine a conocer una hermana a mis 19 años y pues no la considero o sea no siento ese sentimiento ah mi hermana mi mamá mi papá nada absolutamente nada mi papá si es un tipo que ya está muerto o sea mi papá real entonces no sé no lo conocí pero tampoco es algo que le meto como mucha mucha cabeza mucha cosa como lo que te digo y lo que siempre intenta hacer el ICBF es ya que tú trabajes en tu proyecto de vida y quiero yo hacer mi propia familia ¿te ves como mamá? no como tal yo embarazada porque no sería tal vez mi caso pero si quiero tener una familia ya sean con animales ya sea con hijos o adoptar a alguien ¿cierto? pero estoy en mi proyecto de vida estoy rompiendo esos lazos esas cadenas de Adela sigue con este tipo se siguen maltratando es una vida infeliz mi abuela me sigue fundando cosas y es como yo no me quiero seguir involucrando en eso obviamente ellos están bravísimos conmigo pues después de tanto tiempo Adela sigue siendo una mujer muy estricta muy y le tengo incluso a mí es como le tengo respeto pero también me enseñaron muchas cosas es como es con las cosas buenas con las que uno se pueda quedar con las personas malas tal vez porque siento también que dentro de todo lo que pasó esas situaciones que pasaron con Adela o que pasó con José o que pasó con mi familia no los definí como personas simplemente fueron situaciones y entendía que Adela no tenía ninguna responsabilidad obligatoria de estar conmigo aún así se quedó conmigo y sacó los ojos la mano como fuera que no estuvo al final pero las cosas pasan por algo y posiblemente yo no estaría como estoy ahora donde te ves y como te ves en los 15 años 15 años como me veo yo realmente sueño tengo un sueño muy ambicioso y yo quiero ser exitosa más que famosa ser exitosa y saber que puedo puedo conseguir mis propias cosas dentro de mi trabajo y dentro de mi labor y hacer las cosas que a mí me gustan no vivir a la sombra de alguien incluso tener esa independencia de salir del sistema lo que te digo salir del sistema salir de las reglas sé que cuando uno sale a una sociedad uno tiene que cumplir un tipo de reglas pero es que estas reglas que se fomentan en el ICBF es como tan heterogéneas con todo el mundo todos tienen que estar ahí todos a la misma hora yo quiero tener mi propia vida ya ¿cierto? sin olvidar de dónde vengo pero pues no quiero olvidar para dónde voy como me veo lo que te digo quiero ser exitosa quiero trabajar en grandes producciones ya sea desde la dirección ya sea desde no sé desde el casting asistencia de casting desde la edición incluso desde la grabación o sea mi mundo hacia lo audiovisual se ha abierto muchísimo y dentro de las imágenes que pues precisamente lo que tú me dices que siento es que es una película hay muchas imágenes que se recolectan y precisamente eso es lo bonito y lo rico de tener anécdotas que construyes imágenes y las imágenes siempre van a tener memoria entonces quiero ser exitosa ¿cómo? no sé pero quiero no sé y sin duda lo vas a lograr Manny del pasado ¿borrarías algo? nada 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 ni siquiera desde la no sé la educación un poco complicada desde mi día o desde situaciones que pasó tal vez de pronto tal vez sí lo de Franco quisiera hablar ahorita con él él en ese momento sería un hombre hecho y derecho pero las cosas pasan por algo él estaba mucho más roto que yo ahorita siendo consciente ya a mis 23 años él era un chico que estaba también a la deriva y estaba solo y estaba y me salvó básicamente él fue el quien me salvó la vida porque si me hubiera quedado ahí si me hubiera cogido otra persona que hubiera pasado conmigo no estaría tal vez acá ¿Presen Dios? plenamente ¿comunicas con él? tengo una manera de comunicación energética en donde sé que hay alguien que está conmigo me protege y me muestra siento que me muestra mucho los ejemplos de mira si te topas con esta persona y no te cae bien y es una persona terriblemente mala contigo son los ejemplos de lo que yo no tengo que hacer con las demás personas entonces considero que si me ha dado y me ha salvado de muchas de muchas es impresionante me ha mostrado las cosas el amor el amor sano me lo ha mostrado de una manera muy muy tranquila porque pues los referentes de amores que nosotros tenemos en el ICBF no son los más sanos finalmente entonces construir relaciones interpersonales con las otras personas también es una responsabilidad de ¿cómo es amar a alguien? ¿cómo es esa protección hacia alguien? entonces pues sí, claro claro que sí creo seguramente muchas personas que están viendo esto y que están atravesando situaciones duras complejas difíciles o que tuvieron un pasado que no quieren recordar que las marcó muchísimo cercano al tuyo distinto al tuyo sienten que no hay salida y yo te veo a vos realizada profesional una teza una pelada con una visión del futuro linda ¿cuál es ese mensaje que les das a esas personas? yo considero mucho y es realmente tú qué quieres ser cuando seas grande y no me refiero como una profesión realmente qué quieres lograr qué quieres sanar qué quieres cuál es ese fresquito que realmente tú quieres ser en ese futuro y es que mi consejo cuál sería yo digo que ay no sé simplemente sería como resiliencia y aceptar que las cosas pasan porque cuando las situaciones pasan por más difíciles que sean tienen una explicación y es por algo y para algo entonces yo creo que también aprender a aceptar dentro de las difíciles situaciones uno yo siempre he dicho también uno aprende muchísimo más cuando uno cae hasta el fondo que cuando uno triunfa más cuando yo la embarro más cuando me decepcionan más cuando me me maltratan o bueno yo no sé cuando pasan cosas más malas en mi vida creo que uno aprende muchísimo más de esas situaciones cuando la cámara no enciende y se descarga pues ya sé que tengo que cargarlo o sea son cosas que te van dando una enseñanza siempre tener el éxito y siempre tener una vida horizontal perfecta considero que lo rico de la vida y cuando sientes que tú estás vivo es cuando realmente tú tienes una situación difícil y sí es donde dices Dios otra vez soy yo porque cuando uno está bien y está muy bien se le olvida que no sé Dios existe se le olvida uno agradecer incluso uno puede a veces pasar por encima de las otras personas dentro de sus propios logros ¿cierto? pero cuando uno está en momentos muy difíciles lo rico de llorar lo rico de decepcionarse de sentir ira incluso también es parte también de aceptar que las cosas pasan por algo y si no pasan también es por algo es por algo Manny que historia me has dejado conmovida impactada impresionada me has tocado el corazón con esta historia y te agradezco por estar acá juepucha o sea tantas cosas tenaces que vivimos en la vida y uno se queja y uno te ve a vos y uno dice juepucha sí no creo que este papel de ser la víctima me hicieron y esto básicamente pues si uno se sigue victimizando creo que no se va a salir de su zona de confort y va a haber todo que siempre va a llegar todo negativo y porque me pasa y porque me pasa y de pronto entender otras posibilidades pero también incluso muchas gracias también por la oportunidad también por el espacio porque más allá de pronto de mostrar a las personas como yo soy fuerte y pasé por un montón de cosas incluso pasar por una ruptura amorosa pasar por alguna pérdida de algo incluso por un robo yo que sé cada quien tiene sus batallas y sus luchas a su propia manera y yo no puedo decir ah no pues es que usted terminó con su pareja pero mire todo lo que yo pasé el dolor de cada persona y cada proceso es totalmente diferente y es respetable su proceso ¿cierto? como yo tal vez de pronto las personas dicen no es que tu historia es impresionante he conocido historias que son o por llizos yo tengo salud tengo la posibilidad de poder estudiar hay gente que está movilizada está en una cama está quiere vivir pero no puede ni hay gente que puede vivir pero no quieren vivir es complejo pero es tenaz y te agradezco te agradezco mucho te admiro te auguro ese éxito que estás buscando espero llegues muy lejos en el cine en ese espacio audiovisual donde donde te visualizas porque sin duda lo vas a lograr agradezco que compartieras esta historia esta película pero lo que más agradezco y con lo que más me quedo es que jamás te mostraste como víctima soy Tatiana Franco y esto es Vos Podés el podcast Vos Podés el podcast